De acuerdo a lo expresado en la orden del Comando General del Ejército, documento, concepto del comandante del 20 de abril del 2015. Atento al concepto favorable de las autoridades de la educación nacional y del Ministerio de Defensa Nacional. El comandante en jefe del Ejército resuelve, primero, créase el anexo norte del Liceo Militar General Artigas que funcionará en el predio de la División de Ejército 3 y dictará los cursos correspondientes a cuarto año, primer año del bachillerato Plan 2006, a partir del año 2018. Y quinto año, segundo año de bachillerato diversificado Plan 2006, a partir del año 2019, además de la instrucción pre-militar complementaria de acuerdo a los programas vigentes. Segundo, comuníquese al Ejército a sus efectos, cumplido, archívese. El comandante en jefe del Ejército, General de Ejército, Guido Manini Ríos.